Pues de esos gestos de deportivismo que no se deben de perder, Iván Moreno toma la pelota, la está tirando por la derecha, entrada del área, hay o no hay profundidad, vamos a ver aquí el disparo potente y otra vez a Dávila, le salva la portería Nahuel Guzmán a Tigres, segundo balón fusilado que está deteniendo Nahuel Guzmán, ¡ah qué cosa tan hermosa! Ah, repito, insisto, los dos mejores arqueros, seguramente el fútbol mexicano lo estamos viendo, con Nahuel y con Cota, ¡qué pelota saca! Fue Viñas, el disparo, fue Viñas, primero fue a Dávila en el primer tiempo, ahora es a Viñas, se voló Nahuel Guzmán, ¡qué susto para Tigres! Bueno, emociones fuertes, ya lo sabemos, ¿no? Del cielo al infierno, del infierno al cielo en cuestión de segundos, aquí lo vamos a ver muy clara, la mide muy mal Nahuel Guzmán y para Fortuna de Tigres el remate es horrendo en el segundo poste. Y aquí está el disparo, muy al estilo de Viñas, optando por la potencia, por fusilar, saca un cortacabezas y reacciona muy bien Nahuel Guzmán.